Hola pilotos como están soy MrSkipper y hoy estamos en otro video para el canal Donde hoy gracias a una oferta muy tentadora, gaste plata real en el juego para tener 40.000 llaves en el mercado negro Al principio solo quería comprar 20 pero no podía dejar pasar las ganas y termine comprando la dos veces pinche papá pixón y que odio hijo del agaver Acompáñame a ver que me toco en cada uno de esos super cofres y al final te diré si valió la pena gastar ese dinero Acompáñame a ver que me toco en cada uno de esos super cofres y al final te diré si valió la pena gastar ese dinero Aprobáñame a ver que me toco en cada uno de esos super cofres y al final te diré si valió la pena gastar ese dinero No tengo un copas de calidad en cada uno de esos super cofres si valió la pena gastar ese dinero Pensé creo que el dinero de esto pensando que el dinero de esto no Gib things costumbre Mekas que Meu tomанные orejas ya con los filhos también茸se no loving y al final te diré En Ajacame en ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!